buenas noches bienvenidos a citas con dios mi nombre es aldemar hernández y he tenido el privilegio la oportunidad de poderles compartir de parte del señor una pequeña palabra que el señor sea ministrando la vida de cada uno a través de ella así como lo hizo conmigo el tema que el espíritu santo nos ha dado ha sido el tema de la adoración adoración es un tema de grande importancia para toda la iglesia cuando hablamos de adoración nos referimos a que el señor lo podemos adorar de diferentes maneras eso no quiere decir que lo podamos adorar como nosotros queramos sino que hay diferentes maneras de hacerlo y una de esas podemos enumerar unas que son adiós le podemos adorar con la oración que hacemos lo podemos adorar cuando dedicamos tiempo a estudiar la palabra y dándole gracias por todo y en todo te podemos ahora levantando manos santas le podemos hablar con el servicio y todo bien dentro y fuera de la iglesia con nuestros diezmos con nuestras ofrendas también lo adoramos una forma muy importante en nuestra alabanza y adoración y con nuestros cánticos y también con danzas son muchas más que la forma que podemos acercarnos a nuestro padre celestial para darle gracias por ser tan bueno por nosotros verdadero adorador es quien pasa tiempo con dios es aquel que tiene una identidad una intimidad con el señor no sólo se trata de decirle cosas lindas cuando estamos en la congregación sino de pasar tiempo con él y de hacerle parte íntima de nuestro hogar de nuestras vidas vemos en el libro de juan capítulo 4 23 24 y nos dice pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al padre en espíritu y en verdad porque también el padre tales adoradores busca que le adore dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adore y eso es lo que el señor quiere que nosotros nos convirtamos en unos verdaderos adoradores que no solamente seamos unos cantantes sino que de verdad le adoremos como él lo merece debemos tener mucho cuidado con la forma y actitud que estamos adorando a dios que no nos suceda lo que le pasó al pueblo de israel que por su desobediencia y pecado fue llevado cautivo a babilonia y allí por lo que le sucedió dejaron de adorar a dios y llegó el desánimo y no querían ni levantar un cántico a dios el salmo 137 1 4 nos dice junto a los ríos de babilonia allí nos sentamos y aún librábamos y nos acordábamos de sion sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantasen los y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo cántanos algunos de los cánticos de sion como cantaremos cántico de jehová en tierra de extraños eso sucedió con el pueblo de israel y no permitamos que eso también suceda con nosotros porque cuando dejamos de adorar a dios y de buscarle es cuando el enemigo aprovecha la oportunidad para para venir y desanimarnos meternos dudas temores y robarnos las bendiciones que dios tiene para nosotros porque ese es a través de la adoración que nosotros somos sanados somos bendecidos que recibimos su gracia y su misericordia el salmo 95 6 dice que venid adoremos y pastrémonos y arrodillémonos delante de jehová nuestro hacedor es la actitud de todo adorador que tengamos con humildad con reverencia entre nuestro padre celestial que cuando nos acerquemos a nuestro padre celestial lo hagamos en reverencia con un corazón contrito y humillado entendiendo que estamos delante del gran yo soy nuestro dios el tres veces santo y el salmo 29 12 dice tributada jehová o hijos de los poderosos dada jehová la gloria y el poder dada jehová la gloria debido a su nombre adorada jehová en la hermosura de la santidad esa es la forma que nosotros debemos acercarnos a nuestro padre celestial con un corazón limpio con una mente renovada con un con nuestro con nuestras vidas en santidad encontré una frase que dice adorar a dios en verdad significa que debemos adorar a dios por medio de jesucristo el único que es la verdad absoluta esa es la forma que debemos acercarnos a nuestro padre celestial por medio de nuestro señor jesucristo quien es el único digno de recibir la adoración y la alabanza también tenemos otro parte que podemos compartir que dice que como cristiano debemos tener claro que para adorar a dios no solamente lo hacemos en un recinto reunidos o estar con alguien o que debemos adorar de cierta manera es entender que es un verdadero adorador y como debemos agradar al señor la actitud de un adorador es rendirse entregarse totalmente y agradar de ser guiado por el espíritu santo pero que en ti comience a fluir esa alabanza esa adoración en el espíritu a dios no le interesa si tú le tienes una voz de tarro o cantamos ronco no para el señor lo más importante es que hagamos con un corazón lo hagamos con un corazón sincero rendido para dios tu voz es un gozo es una melodía hermosa él dice mira mi hijo canta como los ángeles en especial lo que quiero referir quiero referir esta parte es a los jóvenes aquellos muchachos jóvenes de la iglesia que están anhelando o que están sirviendo en los ministerios de la adoración que cantan que adoran que alaban al señor aquellos chicos y chicas que han sentido ese llamado a hacer esos adoradores que esto es un don es un talento que dios te ha dado hasta con absolutas han algo con absoluta santidad apartado del pecado porque el señor busca un adorador honesto sincero que no esté haciendo cosas que le desagraden a dios en los secretos si han venido circunstancias difíciles en estos tiempos aférrate de la mano de dios vuelve a caminar en santidad no puedes venir a adorar al señor en un púlpito tocar un instrumento cantar arrastrando tras si tu pecado lo digo no para que se sientan mal y esto no es solamente en una iglesia para los que nos están viendo de otras iglesias que cuando tienen el llamado a ser adoradores lo hagan de verdad en santidad que si hay algún pecado alguna cosa que les está causando problema y que interfiere en esa comunión con dios mejor es que hablen con sus pastores se retiren se sienten un tiempo se pongan a cuenta con dios porque ellos están ministrando es en la presencia de dios ellos a través de la adoración que levantan en los púlpitos están abriendo ese camino esas puertas para que el espíritu santo desienta con poder sobre la iglesia dios busca es un corazón contrito y humillado rendido a él eso hará que la adoración que le ofrece a él no tenga tropiezo y que llegue ante su presencia como olor fragante como un incienso aromático que debe haber un cambio radical en sus vidas como adoradores no podemos contestar al espíritu santo hermanos les pido a muchos porque muchas veces en las iglesias vemos en las congregaciones que muchos cuando se están adorando llegan en tiempos a la mitad de la adoración o al final no les interesa en muchos los ve uno sentados no los mueve ni un terremoto es más ve uno muchos en plena adoración chateando en sus celulares y no le dan la importancia solamente van a una iglesia a escuchar un predicador pero lo más importante es a través de la predicación también es adorar a nuestro padre celestial debemos tener en cuenta que el señor debemos tener en cuenta que el señor no lo podemos engañar esto lo digo para todos pero en especial para los jóvenes que son los encargados de ministrar la presencia de dios que al estar en el lugar de adoración y que al tomar el micrófono e interpretar uno de los instrumentos entiendan y comprendan que están adorando es al dios poderoso a nuestro dios que es el que nos llamó para servir el salmo 139 1 3 dice o jehová tú me has examinado y conocido tú has conocido mi sentarme y mi levantarme has entendido desde lejos mis pensamientos y has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos que dios pueda decir de ti y de mí siervo fiel eres que cuando el señor te vea en la congregación en tu casa con tu familia adorando se sienta feliz se goce y diga valió la pena enviar a mi hijo por él encontramos una frase que dice la alabanza es el ensayo de nuestra canción eterna por gracia aprendemos a cantar y adorar y en gloria seguiremos cantando eso lo dice charles spurt y hay otra frase dice la adoración en espíritu y en verdad es aquella que no ve de un que es que nace de un corazón sincero y se gusta con la verdad de la palabra de dios yo le doy gracias a dios por este tiempo que nos ha permitido y pedirle a dios que le doy que pedirle a dios que que nos dé la sabiduría para seguir adelante adorando señor te damos gracias te damos gracias padre porque tú has sido bueno colocamos delante de ti a los adoradores padre celestial a estos jóvenes de la iglesia señor que han dedicado su tiempo que han seguido firmes que no han desfallecido que han seguido tomados de tu diestra de tu mano señor te pedimos señor que tú bendigas la vida de santiago de paula de jennifer de william en el momento no me acuerdo de los otros jóvenes que tocan la batería la guitarra que adoran al señor que tú los bendigas que tú los guardes que tu señor les redargúen el espíritu y si han estado fallando y cometiendo errores o han estado un poco separados en estos tiempos de encierro señor que vuelvan retomen padre santo esos caminos tuyos que sigan sirviendo porque el llamado y el dones son irrevocables es el don es el que dios ha dado y eso no se puede dejar votado que dios los bendiga que dios los guarde que la gracia la gloria la misericordia de dios descienda sobre cada familia sobre cada hogar en el nombre poderoso de cristo jesús amén